Y esto... Dios, todos los estilos que me ha regalado Fortnite hoy, vale, a ver, a ver... Uno, dos... Dios, el cacano ese está súper guapo... Uh, y este... Está... Que te cagas... Estilo Remix, DJ Bok Una canción estilo adicional para DJ... Oh, viene con una canción... Un mochila también... Y que más... Oh, holy shit... Esto es lo que me ha regalado Fortnite hoy... Vamos a ver... Cuáles son todos estos estilos... A ver, supongo será... Aquí está el cacano ese... Tiene su nuevo estilos... Oh, my, go... Uh, está súper tocho, tío... Que más... También tenemos por aquí el chico, si no me equivoco... Aquí está... La chica... Uh, está súper guapo, tío... Súper guapo... Súper guapo... Súper guapo... Que más... Si no me... Tengo entendido... Vale, sí... Eh... El chico de hielo, si no me equivoco... El mago... Aquí está... Este... También tiene un nuevo estilo... Castor... Está guapo, tú... Súper, súper guapo... El de la chica también... El quien tenga la chica también tiene esto por aquí... Y que más... Alguno... Algún otro creo que más... Me han regalado... No... Pues nada... Esto sería lo que Fony me ha regalado... Nuevo estilo del skin de Castor... Eh... También... Nuevo estilo del skin de... Del cascanuece... Bueno... De la chica de la llama... De... Dj Bot... Como por aquí... Está súper guapo... Muy tocha... La verdad... Y también nos ha regalado... Del... Castor... Digo... De... Cascanueces... Perdón... Conozco aquí varios estilos... Cascanueces... Por aquí... De oro... Y de rosa... Y nada gente... Esto ha sido... Lo que nos ha regalado hoy... A la gente que tiene... Estas tres skins... Así que gente... Espero que les haya gustado el vídeo... Si es así... Dejad un pedazo de la edición... O suscribe al canal... Y... Ya nos vemos... En un próximo vídeo... O próximo directo... Del... Canal... Así que... Adiós...